Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Por fin inclina su oído hacia mí El día que lo invoco Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Envolví al revés de muerte Caí en tristeza y en angustia Enfoqué en nombre del Señor Señor, salva mi vida Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor